Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Vamos con Brian Maidana, con su tema Sola, filmado por 1.7 Shots. De una. Lo que sabemos es que es de Quilmes, Buenos Aires, y nada, esto lo hicieron con unos amigos. Con mucha ayuda, así que vamos a ver qué onda, cuál fue el resultado. Vamos a escuchar. Ella se juró que lo iba a olvidar, se cansó de estar sufriendo por ese man. Ahora él le está tirando por Instagram, pero ya no quiere saber nada, de nada, de nada. Tú la dejaste sola, sola, quiere recuperarla ahora, ahora. Cada vez que le preguntan por ti, ella responde que se joda. Tú la dejaste sola, sola, quiere recuperarla ahora, ahora. Cada vez que le preguntan por ti, ella responde que se joda. La dejaste solita, ella no te necesita, se monta su traje y sale pa' romper la pista. Te bloqueo el WhatsApp para que ella no le incita, se toma unos tragos y se pone a perrear solita. No necesita un man para bellaquear, ya tiene sus amigas para vacilar. Ahora está soltera y quiere disfrutar, y para que no la joda apaga el celular. Ahora anda suelta, de party en party a nadie rinde cuentas. Cuando él te ve con otro se molesta, sabe que te perdió y se lamenta. Ahora anda suelta, de party en party a nadie rinde cuentas. Cuando él te ve con otro se molesta, sabe que te perdió y se lamenta. Tú la dejaste sola, sola, y quiere recuperarla ahora, ahora. Cada vez que le preguntan por ti, ella responde que se joda. Tú la dejaste sola, sola, y quiere recuperarla ahora, ahora. Cada vez que le preguntan por ti, ella responde que se joda. Baby, solo dame un chance, que yo te hago olvidar ese romance. Ese tonto no estaba a tu alcance, tú eras primera clase. Y si él no te cumplas, escápate conmigo, pero no hay que enamorarse. Se hizo las manos y se pintó el pelo. Su corazón se volvió de hielo, se monta a su traje y le da tan suelo. No cualquier pecado muerde ese anzuelo. Ahora anda suelta, de party en party a nadie rinde cuentas. Cuando él te ve con otro se molesta, sabe que te perdió y se lamenta. Ahora anda suelta, de party en party a nadie rinde cuentas. Cuando él te ve con otro se molesta, sabe que te perdió y se lamenta. Tú la dejaste sola, sola y quiere recuperarla ahora, ahora. Cada vez que le preguntan por ti, ella responde que se joda. Yeah, yeah, yeah. Brailleal Maidana. Y vos andana. ¿Qué lindo vento? Tremendo, tremendo. Qué bien que se ve, che. El banchi también. Tremendo. La calidad de video es increíble. Sí, está bueno. Se ve lindo. Y bueno, el audio también. Bueno, todos los efectos que tiene. Los audios están muy bien. Muy bien. Está muy bueno también cómo va variando. Que no es siempre lo mismo cómo tiene esos cortes. Y las melodías que tira él están muy buenas. Son pegadizas. Sí, sí, sí. Veo con mi anchón. Sí, veo reggaetón. Ah, claro, sí. Está muy bien. Sí, ahí. La verdad me gustó. Me gustó bastante. Me gustó mucho eso. Me gustó las melodías que tiró. Porque... Es para bailar y cantarlo a la vez. Me imagino en un boliche, obvio. Y todo, cantando ahí. Está muy bueno. Y muy bueno el video también con las actuaciones y todo eso. Que capaz que es difícil de llevar a cabo. De coordinar, de buscar que la gente... Sí, sí, sí. Después para evitarlo el bardo. Bueno, eso. Y la edición está muy bien. Y los colores también que tiene. Están vivos. Sí. Están vivos los colores. La verdad está muy, muy bueno. Ahora se chuparon todo lo que vi ahí. Andás a ver cómo habrán terminado después del video. Claro. Con todos los amigos. Está bueno esa parte que están con todos los amigos también. Sí, sí, sí. Pero no, está lindo el tema. Sí, sí. La temática, bueno, es repetitiva. Pero es el main. El main. Es el main. El main. Claro, sí, sí, sí. El estilo, viste. Pero la verdad que me gustó mucho también el tema de los audios muy bien elegidos. Está bien mezclado. Está bien masterizado. Sí. Está justo. Porque hemos escuchado otras canciones también. Capaz que las voces se despegan mucho de lo que es el beat. Y el auto bien. Y ahora está bastante bien. Está todo el tema, pero no abusa. No lo pichean mucho. Claro, no es algo tan robótico. Que te quema la cabeza. Claro, agresivo. Sí, sí, sí. Pero no, está muy lindo el tema. Está buenísimo. Así que nada, espero que les haya gustado. Si haces el like, suscribanse al canal. Denle a la campanita si les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Uy, estoy re tirada. No, es tarde. Y nada, les voy a dejar también el link de este video acá en la descripción. Así van a apoyar y dicen que van de parte de Rilgati. Exactamente. Así que nada, nos vemos la próxima. Apoyen. Nos vemos. Nos vemos.